Flow, Flow, Flow Extremo El programa ya comienza, el ritmo va a sonarte La trama no es extensa, venimos a cebarte Cubriéndote en detalle todo el arte de la calle Causándote mil flashes pa' lograr que te desmayes Queremos que te embales, la cosa no es escasa Por eso sin bozales, por eso sin mordazas Te soltamos data, pura y cotidiana Mostramos de que trata esta gran cultura urbana Y vas a quedar de cara, vas a quedarte tieso Vas a pasar la hora quemándote los sesos No te imaginas toda la info que traemos Vas a alucinar, bienvenido a Flow Extremo Yes, yo, yes, yo, es la N Yes, yo, yes, yo, es la F Yes, yo, yes, yo, es la N Yes, yo, yes, yo, es la F Yes, yo, yes, yo, es la N Yes, yo, yes, yo, es la F Yes, yo, yes, yo, es la N Yes, yo, yes, yo Es la N y la jefe, no frena Ya no te sirve rezarle a Santa Azucena Volvieron los bandidos de siempre, chequea el esquema Relantos de hoteles y carreteras donde quieras Allá afuera, siempre fue hoy Desde que el corto era skater, desde que el núcleo era b-boy Yo sé dónde estoy, ajá, con los que empecé Habiendo tanta agua no puedo morir desde esto Esto es un río de flow, esto es un mar de plata Lo mío es mío, you know, la conexión ataca De al lado sur del mapa, este sonido sacan El zone no nos dio una pista, mi hermano nos dio una itaca Libertad, cada cosa en su lugar Ahora aún nunca perro, lo respaldo sin dudar Desde cualquier lugar, en donde pueda estar Desde este mismo lado del puente o cruzando el mar Yes, yo, yes, yo, es la N Yes, yo, yes, yo, es la F Yes, yo, yes, yo, es la N Yes, yo, yes, yo Yes, yo, es la N en tu chugula L-C-R-Flow, F con mayúscula No perdemos cada uno en su película Y después nos reencontramos guiados por la misma brújula Papá, ok, esta mierda apresta Si nos cruzamos, creamos obras maestras Tramos la puesta en escena a la orquesta Aunque a muchos les molesta, nosotros hacemos la nuestra Yes, yo, nunca se fueron Están atentos al juego y nunca perdieron Respeto a mis hermanos que están y que estuvieron Los que no, si te preguntan y nos vieron No dieron al blanco, hicieron mal Juan Pablo y Marcos van a rimar Acá me planto a redactar Ahora o nunca libertad, cada cosa en su lugar Yes, yo, yes, yo Yes, yo, yes, yo Yes, yo, yes, yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Flobo Extremo! ¡Flobo Extremo! ¡Flobo Extremo! ¡Flobo Extremo! Hola hermano, te habla vos, que ves siempre el Flobo Extremo y a todos los que lo ven siempre bueno, muchas gracias por apoyarnos a Mariano, a mi, a todos los que hacemos Flobo Extremo lo hacemos con un orgullo bárbaro mostramos toda la cultura urbana, local, regional nacional y bueno, todo esto lo van a poder seguir en Instagram, lo van a poder seguir en Facebook, lo van a poder seguir en Youtube, porque los programas así como este, están subidos a Youtube. Y se viene la próxima revista muy pronto. La próxima revista de Flobo Stanley. La Armas Mania que estamos laburando en eso, así que la verdad. Y otro cuando viene una visita de vuelta a Apolo y Scores, increíble. Apolo y Scores atrae. Vienen los dos programas seguidos. Cebadísimo los dos, así. Bien, bien loco siempre haciendo el aguante ahí, hermano. Bueno, Marian les cuento, lo que vieron recién es el video, la N y la F de Núcleo y Fianro, que bueno ya tiene una gira, tiene una gira que es la que hicieron por la costa en principio de año y bueno, esa misma gira se viene y va a pasar acá por Rosario, creo que bien las fechas son Rosario, Córdoba y Santa Fe, no se bien como están distribuidas, pero bueno, es un adelanto, o sea el que le gusto el video lo van a poder tener en vivo, así que tenganlo en cuenta eso, vamos a ir tirando más data a medida que nos vayamos enterando. Lo que sí, lo que se viene ahora es algo que estuviste vos el día que se grabó, así que grabaste vos, que estén en Headtrak. Quiero que me cuenten un poquitito que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, nada, vamos a ver ahora el video que fui a filmar al Headtrak con Nico D'Ambrosio, Leo Tedesco, bueno también estaban los chicos ahí, que no me acuerdo el nombre de todos, pero... Igual la gente del Headtrak es... Una masa loco, pasamos una tarde increíble, filmamos ahí con Nico, con Leo, así que bueno, vamos a ver ahora unos videitos que estuvimos filmando ahí con ellos y nada, disfrútenlo loco y bueno, nos vemos un ratito. Bueno, para allá, bueno, el Real BMX está acá, lo conflujo extremo, así que lo dejamos con eso, a la vuelta se viene el bloque con él. Esto es real Hip Hop, no se persiga alguien sin lo que tengo yo, no se lo debo a nadie, a nunca manda pistas para que malos cayen. Y desde el lado norte ustedes se la flashen, es literalmente algo compacto que gira para derecha y rechaza los contactos, solo critican impactos. Verdaderos los voceros que incriminan tu comporta, muy grosero desde el lado más sincero, llenando el cenicero. Mientras la viro, me encuentro en otra parte el epicentro, me concentro en el volumen mientras rock sigue fluyendo. Rap ground desde la zona más pirata, tengan cuidado las ratas, gente pisa y no las mata, hablan mal para destacar, pasaron a hacer las cacas. Yo no le tiro a nadie y a mi me tiran esas placas. Yo no le tiro a nadie pero me tiran a mi. No te hagas problema, no son reales MCs. Cubrimos zonas con rap, por esto yo me decidí. Codo a codo baby, a puro flow en la street. Yo no le tiro a nadie pero me tiran a mi. No te hagas problema, no son reales MCs. Cubrimos zonas con rap, por esto yo me decidí. Codo a codo baby, a puro flow en la street. Hablan de mi, y de mi no saben nada, vanas criticas mediocres por mediocres redactadas y no sirven de nada, bro. Si somos dos MCs y siete que hagan el show. Y si mi rap es una pizza, de que a vos te rompió el culo. Cuatro meses en el micro y con el cable de estrangulo y como suena, ja. A vos te infla la pena, pero no podes pararlo, siempre estamos en antena y dan pena. No hacen rap ni dejan hacerlo, molestan al que activa solo por no complacerlos. Enfermos. No se tiren de reales, puro falsos, con caretas e intereses comerciales, te ahogaría, ja. Pero la mierda flota, pura mota con el grill esta bomba esta que explotan, tanditos de saliva, y solo dos veces la gota no le pegan a la base, y se piensan que nos chocan. Y no pueden, y no pueden, y no pueden, y no pueden, y no pueden. No, 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 no. Yo no le tiro a nadie, pero me tiran a mi. No te hagas problema, no son reales en sí. Cubrimos zonas con rap, por esto yo me decidí. Codo a codo, baby, a puro flow en la street. Yo no le tiro a nadie, pero me tiran a mi. No te hagas problema, no son reales en sí. Cubrimos zonas con rap, por esto yo me decidí. Codo a codo, baby, a puro flow en la street. Codo a codo, baby, a puro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno muchachos, un aplauso! ¡Vamos, paso! ¡Vamos, paso! ¡Yo te he jurado a la puerta de cinco! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Cuatro! ¡No hay réplica! ¡Al fuego! ¡Ya! ¡Se pudra! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Se pudra la bombia! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Sabes qué pasa? Hermano, soy el demonio de estas mañas Habla tanto del culo, se notan esas mañas No sé, conoce todo, no sé qué te pasó Vos te fuiste a Brasil, te ensartaron una piraña ¡Ey, ey, ey! ¿No te das cuenta, brother? No abres de piraña Vos me querés masticar los huevos con tus putas mañas Así es como yo te digo Este se opaca porque no dijiste nada en cuarenta segundos ¿Sabes qué pasa? Hablo, hermano, que es muy claro Estoy rimando muy bien No fue en parado No sé qué pasa, hermano Si a este no lo pararon No me vengas a contar si vos sos el hermano de Harlor No te das cuenta, hermano Que tu cara se cayó en el suelo Fijate, hermano Cómo vas a perder en el duelo Yo el hermano de Harlor Vos de Harlor ¡Sos el gemelo! ¡No! ¡No! ¡Sos el gemelo de Harlor! ¡No! Yo me cago con una mía No sé qué pasa, lo dejo en la ruina El estilo en serio sale por encima ¿Sabes qué pasa, hermano? Que vos seguro oscima Más que la pi No te das cuenta, hermano Viene Román Puno Un par de sopapos te pega Pareces igual al Harlor Ni siquiera seguís las reglas No te das cuenta, hermano Podés rapear todo el día Total, vos rapeás como niña Si es rapeo como niña O te convierto en niña Eso es lo mejor, hermano Seguro esa filia A la primera en esa cuesta No sé qué te pinta Y esto cómo le resta ¡Ah, no! Cierto que ahora me acuerdo Lo tuyo es puro verso No te das cuenta Que explotás como un escuerzo Lo tuyo es la ley de menor esfuerzo Me acordé, sos el Harold Vendes el tarro A cincuenta pesos Ey, yo Eso te paso a vos Porque estuviste en la calle Y todo se te pasó ¿Sabes qué pasa, hermano? Que en esto ya estamos Seguro el culo tuyo Muchos lo reclamaron Sinceramente, brother Vos sos alta, mañosa Un tema de Shakira Dedicado pa' vos Rapiosa No te das cuenta, hermano Tienes niña peligrosa Tomate el arma No sos una puta asquerosa Ey, yo te tiro rimas De verdad yo lo saqué Te voy a agarrar como a Shakira En la gira Soy René Igual no pasa nada, hermano En esto no lo ves Te voy a romper del culo Seguro en calle 3 Ey, René No entendés lo que decís No tenés ni fluidez Hermano Vos acá perdés Disculpá que mi rima delira Tu mamá se parece a Shakira Vos todavía no me pasaste No sé qué te pinta mi hermano Es que te vas a hacer el guaso Pero te querés hacer el Gilmaster Lo tuyo no es inteligencia Tener un poco más de paciencia Porque lo tuyo no tiene coherencia Hagamos un ejemplo de que yo soy hijo tuyo Loco, por lo menos vengo a mejorar la descendencia Esto es experiencia Tirando demasiado Esto si es imponencia Lo tuyo es impotencia No es una creencia Chupame la verga tu Ey Te trabaste dos veces Yo tengo rap en el ADN Y vos sos una puta Vos sos el ass del pene No te da fuerte hermano En esto no te conviene Vos querés rimarlo así Y tu vieja te mantiene Sabés qué pasa hermano Que en esto lo calculo Está muy bien Hagamos, sacamos Fokker de flores Y él le entrega el culo A ver si lo entendés hermano No hay ninguno Hacete el guaso hermano Si vos saltos pelo tuyo Tiempo Un aplauso Un aplauso para la final Po, 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 po Te da la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Matoteado Matoteado Dale, dale un picarazo Cuatro Cuatro Sono Informática y Audio Profesional Notebook Impresoras Sono Proyectores de TV Video Sono Urquiza 1155 Web SonoBionDelMedioStore.com ¡Pap, ap, ap! AGENTES La verdad, bueno, saludo a toda la gente de Mala Semilla, Payador Urbano, DJ ADN que me hicieron la intro, flor de intro que teníamos. Che, alto programa, se paso, yo les mando unos saludos, porque siempre me piden. Bueno, saludos para los chicos de compañeros míos, Juan, Lucas, que me diré la otra vez, Eleki, Juli, Paola, Florencia, que más, bueno, para mi hija, para Belén, para toda mi familia, bueno, para Skoré, que está ahí, el hermano acá, que siempre nos hace el aguante y que está, bueno, con flow extremo. Y bueno, para la gente que nos ve, loco, que siempre nos hace el aguante, que está siempre con nosotros y a veces cuando vas por la calle nos saluda, eh, loco. A ver si la gente nos sorprende y bueno, cada vez que nos llevan las palabras de esas nos da ganas de seguir. Increíble, yo me pongo súper contento, o sea, lo hacemos de corazón y bueno, la gente sabe que nosotros estamos, bueno, estamos a full. Venimos para esto, así que, bueno, gente, lo dejamos con este flow extremo, nos vemos la semana que viene con más flow extremo. Este fue el flow extremo número 63. A ver si me ayudan con esta mano mía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Manos arriba, ¿ok? Lo que creemos que pasa es que lo creemos. ¿Estamos bien o qué? Ritmo y poesía. Hoy en 24 siempre fuiste a Family Group, el Pipa. Mandale, mandale el flow. Johnny Jones en el lente, 24 siempre. Yo represento Artesano Record, al triángulo que está encargado de todo esto. Waspeg está en el beat, sí. Fuistos Family, Pipa MC on the mic, bitch, sí. Estar vivo es muy raro y caro, aclaro. Nunca dudé de esto y siempre los de afuera son de palo, buenos y malos. Días que pago al contado. No paro, comparo y te encaro. En mi caso no hubo caso, latigazos. Hoy me preparo, abro el candado, busco solucionarlo. Antes que sea muy tarde y traten de ensuciarnos. Esto es un instrumento, hay que acariciarlo, amarlo, mirarlo, cuidarlo, lustrarlo, guardarlo, en estuche cerrarlo. Y cago lo que siento y vivo llano. Me importa hacer frío, paro. Los cinco sentidos salgo. Enferto el camino, cargo. En oído ruidos hablo. Con sentido me animo y yo lo decido. Pinto colorido con más enemigos que amigos. Lo mío fue la mala. Junta gente que a vos te asusta. Incrusta esta cultura en cualquier ranura. En calles oscuras y tachos de basura. Muchos murmuran, pocos mantienen viva esta aventura. Desde el Triángulo Estudio. Temperley. Alejandro Cor. San Vicente. Yo represento a toda su gente. ASR. Argentina 2020. Musica Gracias por ver el video.